Bueno, con mucho gusto les anunciamos que se terminó la espera. Han pasado 11 años desde septiembre de 2010 y su hoy ha vuelto. Podemos decir que la revista ha regresado. Estas son las páginas. Esta no es ninguna muestra, no es ningún plotter de la imprenta. Esta es la revista terminada tal cual todos la van a tener. Esta es una muestra de la imprenta. Carece todavía de la numeración que va a tener en este punto. Las revistas van a estar numeradas. Y quienes las reservaron van a tener un certificado que también va a ser entregado y que va a corresponder al mismo número. Las entregas de la revista se van a hacer hacia el fin de semana. Vamos a procurar empezar la entrega lo antes posible, pero por favor estén atentos a los demás anuncios. Por lo pronto, sepan que la revista ya está. Por favor, hay personas que no han revisado bien las carpetas, han tenido, parece, problemas con el spam. Y no han revisado los correos que se han enviado a todos los que se registraron. Y por favor, todos aquellos que reservaron para recoger en algunas de las direcciones, les hemos enviado un correo con todas las direcciones. Vamos a publicar todo esto en el Facebook. Pero por lo pronto, queremos darle la noticia. Este es un día histórico. Esta muestra, entregada el lunes 6 de septiembre, marca el retorno de la revista Sugoi después de 11 años. Muchas gracias a todos.